¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra Cires Arc. Hoy les traigo un videito un poquito diferente con el tutorial de este maquillaje, que es un desastrico, pero bueno, quédense viendo el tutorial, así van a poder entender por qué. ¡Hola a todos! Estoy saliendo de la casa y hoy quiero hacer un reto para ustedes, creo que va a ser divertido. Mucha gente se queja de que aquí en Cuba no se encuentran cosméticos. Creo que esto está muy claro, ponen un momentico ahí, no se me vayan. Voy a... ok, creo que esto es mejor. Que hay mucho sol aquí. Entonces les he estado diciendo que estoy saliendo, tengo solo 15 C.U.C. en la cartera, que ahora se los voy a mostrar. Y con esos 15 C.U.C. voy a comprar todo lo que se necesita para hacerse un maquillaje. Vamos a ver si lo logramos. El corrector vale 1.45, después delineador, vamos a comprarlo azulito. Y encontramos también el sacapunta, para sacarle la punta al lápiz. Después les muestro con calma. A ver, 5. Ya quédate con el resto. Final del Río, qué lindo eres. Bueno, segunda tienda. ¿Qué ustedes creen? ¿Cuál compramos? Tenemos máscara de pestañas también. Y lápiz. Mira, lápiz delineador de labios. Y mira, lápiz verde. ¿No te gusta el verde? Me compré un verde, un morado, un azul. Ya por aquí estoy viendo esto, que puede servir para hacer los contornos. El perfilado. Esto de la cajita es brindito. Y esto de labios. Ah, brindito. Nos encontramos con esta muchacha aquí, que ya se puso a ayudar. Lo más fácil en Cuba es hacer amistad. Mira, el crayoncito este de aquí, que es como un rojo marronado. No, mamita, de rojo marron, no tengo nada. Pero se ve así como medio marrón. Sí, está bonito. 7.35. ¡Yay! Una comprita. Mira, quédate con eso. Gracias. Gracias, mi amor. Compramos un labial. Un popito para los contornos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y la máscara de pestaña. Pero no encontramos el popito. Bueno, había, pero estaba muy oscuro. Entonces, vamos a abandonar la tienda tradicional para irnos a los particulares, que son las personas privadas que venden cosméticos. Vamos a ver si encontramos el popito. Aquí voy con mi comprita en el fondo de la java. Bueno, llegamos aquí a la tiendecita particular. Hay flores. Sí, es como una manillita. Esto se ve para lo que bonita. Mira esto. Bueno, al final nos decidimos. Este que trae el popito y trae debajo también la crema. Es decir, que tienes dos productos en uno. Y también trae la esponjita. Tiki-ting. Ok. ¿Y ese nos costó cuatro? No, cinco. Cinco. Bueno, pues vamos a maquillarnos, que ya lo tenemos todo. Me salió un poquito de paz y quería gastar nada más 15, pero terminé gastando 20, porque aquí también se usa mucho de la protinita. Caminando por el medio de la calle, esto no es fácil. Estamos debatiendo el tema de los relojes, que nos encantó. Estaban un poquito caros. 16 dólares. Tremendo sol. Vamos cruzando. ¡Qué calor! ¡Qué contento de Río Cuba! ¡Preparando la escenografía! Aquí tengo ya los maquillajes Se los voy a ir mostrando poquito a poco En lo que me los voy untando Miren esta cara, natural Y el pelo en candela Voy a empezar por el corretón Vamos a ver que tal es el corretón Me llama bastante la atención Si hoy embulla es porque aquí hay gallinas, pajaritos De todo de aquí Más la familia Esto tiene bastante subtono como rosado Dios mío, esto no hace nada No sé si logran notar ahí Si existe diferencia entre ponerlo y no ponerlo Además otra cosa que no me gusta Es que tiene perfume Entonces imagínense un corretón con olor a perfume Pero bueno, vamos a tratar de usar todos estos maquillajes Y ver el resultado final Vamos a ver que tal la base de maquillaje Que en realidad como esta base de maquillaje Trae una parte en crema y una parte en polvo Tal vez con la parte en crema Podía haber hecho la corrección de las ojeras Este sí se siente un cremosito más agradable Vamos a ver si machea con el color de mi piel Vamos a ver si cubre esto Esto está bien claro para mí la verdad Pero tal vez pudiera servir para iluminar el área de la ojera Vamos a ver Lo que pasa es que hay otros cosméticos económicos Que tú no los sientes tan económicos como estos Estos sí se sienten incluso cuando lo pones encima de la piel Que es un producto demasiado barato Vamos a ver la parte del polvito Lo voy a poner con su esponjita a ver qué tal Ya el polvito sí lo veo un poquitico más beige Como con más su tono amarillo Puede ser que entonces me corrija un poco Porque esto está demasiado rosadito Ven Ah, miren, sí Lo estoy sellando con el polvito Para ver si no se mueve, ¿no? Así les puedo dar también una opinión en cuanto a la duración Porque de los maquillajes, de los cosméticos Uno se espera no solo que te dejen un resultado bonito Sino que también duradero El corrector solo se veía mal Pero ya ahora que lo sellé con el polvito No se ve tan, tan, tan mal Vamos a ver qué más tengo por aquí Mi hija me había comprado un delineador azul De estos líquidos Y me compré un lápiz negro Que este es el que voy a usar en el maquillaje Bueno, tal vez los puedo combinar Así los pongo a prueba los dos Voy a hacer un delineado Pronunciado Porque además Yo no compré sombra Porque el dinero no me alcanzaba Para comprar también sombra Entonces me voy a hacer así como Ay, se le partió la punta Eso sí es un problema Ay, ay, ay Bueno Yo compré también un sacapunta Menos mal Uy, al sacapunta sí le voy a dar Yo creo un 10 Miren qué bien saca la punta May, mira qué bien saca la punta esto Mira Está bien suavecito Se desliza súper rico este lápiz Ojalá también dure Porque la mayoría de las veces Los lápices que se deslizan así rico También se corren rico Uy, ya se corrió para arriba Vamos a esperar un poquito A ver si se seca El único problema Que sí veo que voy a tener Con este maquillaje Es que Como no tengo ningún producto Para acentuar las cejas Se me van a ver los ojos Bien extraños Miren cómo se está pegando arriba Ay, Dios Yo creo que lo voy a suspender Este sí que lo voy a suspender Porque no se seca No puedo abrir el ojo Porque si hago así Ya se pega arriba, miren No sé si poner a prueba también este Este es el azulito Bueno, vamos a ponernos este también Voy a parecer un payaso Voy a hacer un doble delineado Negro y azul Para poner los contornos Si traje un pincelito Porque se hace difícil Poner los contornos con las manos Con la esquinita del pincel No pinta nada yo creo Bueno, es como un color medio naranjoso En realidad esto lo estaban vendiendo Como rubor Pero yo lo vi un poquito oscuro Y dije, bueno Me va a servir para hacer los contornos Pero se ve más oscuro De lo que pinta Porque miren el color Se ve así Pero en realidad Pinta más naranja Que no marrón Oye, deja la bulla Que estoy grabando Voy a parecer una zanahoria Pero esto es lo único que hay Con esto me las tengo que arreglar Voy a hacer los contornos Con este color naranja Uy, uy, uy No, pero yo a veces lo he hecho La verdad Ponerme los ¿Cómo se llaman? Los rubores naranja de contorno Yo sé que no se debe hacer Pero si uno no tiene más nada Y no se ve tan feo nada Peor es andar con toda la cara blanca A mí sí me gusta el color naranjadito Le había habido el rostro Miren cómo cambió Aparte que ahora me combina Con el pelo también Miren esto Se sigue corriendo para arriba El color negro Que estas tres Vamos a ver qué más tengo por aquí Tengo la máscara de pestañas Tiquitín Estos cosméticos son Buy Apple Esta es la marca Los importan de México para Cuba Mayorazgo Número 23 Call Soco Código postal 03330 México Distrito Federal Buy Apple Cosmetics ¡Hala! Me están saboteando el video Aquí ya estamos Qué malos son Qué malos son Quieres que pruebes la máscara de pestañas en ti La de pestañas ¡Guau! Ay, deja ver cómo se siente Uy, esto se siente un pegostiño Estos son cosméticos que compré en Cuba Y los estoy poniendo a prueba Deben estar plenos entonces Échate para acá Miren, mi tío se presta para todo La locura es de familia Pero no, abre el ojo Abre el ojo Pero no me meterás No, yo no te lo voy a meter Pero mira para mí Para verte ¿Cómo la sientes? ¿Está incómoda? Me lo siento Lo muy bien ¡Qué hermosa! Lo que estoy viendo Es que esta máscara de pestañas Tiene bastante fibra sintética Así que las debe alargar Se supone No, y qué clase de cepillo tiene ¿Qué ustedes creen? Ay, Dios mío Qué pegostazón ¿Qué va? La máscara de pestañas esta No me gusta para nada Ay, ay, ay ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes están oyendo ahí Lo que le están diciendo a mi tío? Todo el mundo le está diciendo Que acaba de salir del clóset Por más que me he hecho No me le da volumen A las pestañas Vamos a insistir A ver Vamos a tener paciencia Y vamos a insistir Y con los calores que hay en Cuba Este maquillaje Yo creo que es inusable Bueno, mis suscriptores de México Visto que este maquillaje Esta marca viene de México Déjenme dicho aquí en los comentarios En cuánto lo venden en su país Porque esta máscara de pestañas Costó 3 dólares y pico en Cuba Para ver Qué tan más caro lo venden en Cuba Vamos a probar el labial Que ya es lo que me va quedando Miren, qué interesante No sé, entiendo por dónde hay que abrirlo Pero si lo aprietas por aquí abajo Él sale Este es el labial Ay, está bonito el packaging El empaque sí me gusta Qué original Es su check camacho La Habana, Cuba Alicia, el número 511 Rojo vino El color en la barra se ve bien bonito Vamos a ver qué tal en los labios Se ve más oscuro en la barra Que no lo que pinta Bueno, ese sería el labial Lo que más me viene gustando es el labial Lo que es un mate Pero un poquito jugoso No es un mate seco seco El problema mayor que le veo a este maquillaje Es las cejas Ay, se ven fatal Y en mi caso personal Yo las cejas sí las tengo que retocar siempre un poquito Porque tengo muy poquito pelo Y sobre todo cuando me hago un delineado así Pronunciado en los ojos Las cejas Hay que resaltarlas Aunque en mi caso siempre tengo que resaltarlas Porque tengo también huequitos en los que ya no me salen pelitos Y entonces yo siempre las retoco Creo que lo peor fue el lápiz negro Que ven todavía Se me está corriendo Y lo otro que estuvo fatal fue el corrector Y la máscara de pestañas Prácticamente lo único que me gustó fue el polvo compacto Y el labial Obviamente esto es una primera impresión La duración Ya les contaré Si algo revisen dentro de unos días La cajita de información Que allí les dejo La opinión un poquito más formada Porque como ahora vamos a comer Y eso Ya les contaré Que tal la duración del labial Espero les haya resultado entretenido el video Y revisen la cajita de información Que allí también siempre les dejo los enlaces A mis redes sociales Así mantenemos el contacto entre video y video Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video Hola